Vamos adelante Por seguir la voz de un latido y vivir Bueno amigos, ya estamos en otro día más de entrenamiento fantástico soleado en el Parque de Antunito y de Pamplona y bueno, tengo que deciros que aquí por lo visto el único que hace los deberes soy yo porque a mí desde que me dieron esta ropa yo vengo todos los días a entrenar ya con esta ropa y creo recordar que la primera vez que vine quedamos emplazados tú y yo a que tú tenías que venir con el body y que lo haríamos en un concurso para que las chicas votaran a mí que estaba más guapo de los dos, pero como ven ustedes él no se atreve entonces, claro, no sé por qué será Te estoy dando tiempo para que te prepares un poco más físicamente, para que vayas al gimnasio y tengas algo que hacer Bueno, pues eso, yo aquí por lo visto soy el único que hace los deberes así que, ¿qué nos toca hacer hoy? Hoy vamos a darle caña, patinar, patinar, patinar mucho rato, muchas horas para ir cogiendo ya kilómetros encima sé que van a empezar a venir hoy patinadores aquí porque va a haber campeonatos enseguida Ah, qué bueno, o sea que ya nos vamos a juntar con gente que va a competir Eso es, eso es Eso me gusta ahí, entrar en la jerga esta de... Eso es Y a ver si les damos un poco de caña, ¿no? Para acojonarnos ir acojonándolos, básicamente ir acojonándolos Se niegan a callar La verdad que el pobre ha hecho pues todo lo que ha podido Y bueno, pues yo he disfrutado un poquito viéndole así más pochillo de lo normal Gracias Entonces, no, no, eso es broma como siempre pero lo que sí he disfrutado es con tanta gente patinando Es la primera vez que yo he patinado en pelotón, en grupo y por eso además hemos utilizado mucho los bastones porque a mí de momento me da mucha más confianza al haber tanta gente el tener ese contacto con él, ¿no? Porque, no sé, supongo que algún día podría llegar a hacerlo con el megáfono solo Pero bueno, vamos a implementar los dos sistemas y los vamos a ir alternando en función de cada momento Entonces, me ha gustado mucho esa sensación de ser los primeros de un pelotón Eso, eso, que se acostumbren a ir por detrás Tiempo al tiempo que vamos a llegar en óptimas condiciones a la P2P Eso es Y nada más Pues nada Recupérate, ya sabes Igualmente Calor de pecho ajeno Qué maravilla Para quitarte la gripe esa que tienes Está con fiebre y todo, ¿eh? O sea que Pues nada, nos vemos en la próxima, ¿no? Eso es Hasta la semana que viene Y meterle caña para llegar a la Pamplona Puente, ¿eh? A tope, a tope A tope A tope de amor y lujo Eso